¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos la edición de día lunes 12 de mayo en Telediario. Estos son nuestros principales títulos. Accidentología vial. Abril fue el mes de mayor cantidad de accidentes en el último año. Remarcan medidas de prevención y control. Los siniestros más comunes los protagonizan las motos. Vecinos al día. Se realizó el sorteo del plan Vecinos al Día en la ciudad de Paraná, donde los vecinos participan por premios de LCD Heladeras y otros electrodomésticos. Hubo seis ganadores. El próximo sorteo se sorteará un auto como principal premio. Esta madrugada un remisero fue asaltado y baleado en la calle Suipacha de la ciudad de Paraná. Por estas horas se encuentra internado en grave estado en el Hospital San Martín. En este momento el estado es delicado. El chico fue asistido en el Hospital San Martín en forma inmediata. Le drenaron sangre del pulmón. Y está en observaciones en terapia intermedia en este momento. Nosotros estamos en la zona hace muchísimos años y hemos trabajado con total comodidad hasta hace dos o tres meses atrás que empezaron los hurtos. Hay una alerta por neblina en rutas provinciales y nacionales. Es por eso que desde Seguridad Vial se brindaron nuevas recomendaciones para la gente que vaya a salir a las rutas. En el caso de tener que viajar, deberá tomar las medidas como ser mantener las luces bajas encendidas, mantener la distancia frenada, no exceder las velocidades máximas, respetar la cartelería ubicada en las rutas, no adelantarse en forma indebida en puentes o curvas. Son maniobras que muchas veces ocasionan accidentes. Les presentamos las condiciones del tiempo en las diferentes ciudades de la provincia de Entre Ríos. En Paraná, el cielo estará nublado y la máxima será de 21 grados. En La Paz, similares características. Máxima de 23 grados y cielo nublado. En Concordia, cielo nublado y máxima de 24 grados. Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, idénticas condiciones, cielo nublado y máxima de 20 grados. Esto fue Telediario. Muchas gracias por habernos acompañado. Música 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 Música